El avance de la vacunación en adultos mayores y la baja de contagios inyectan de recuperación al Sagrado Día de las Madres en México. Esa esperanza la ilustra el mercado de Jamaica, el sitio de venta de flores más conocido de la capital del país, que hace un año cerró en estas fechas por un brote de COVID-19 que lo catalogó como zona de alto contagio y ahora busca la normalidad. Abigail Gutiérrez, quien desde hace 20 años ayuda a su familia en los puestos de flores, invita a todos al mercado. Pues hay que recordar que el año pasado nos cerraron el mercado por lo de la pandemia, entonces los invitamos a todos a que vengan ahorita, nos ayuden a reactivar la economía, viniéndonos a comprar. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera ventas por 1.650 millones de dólares que representan cerca del 70% de los ingresos normales. Además, el 10 de mayo coincidirá con el inicio del nuevo color amarillo del nivel medio de riesgo del semáforo de riesgo epidémico de Ciudad de México, que permitirá más aforos en comercios y restaurantes. Aún así, vendedoras como Mónica Juárez todavía perciben que la normalización va tranquila. Este es muy floja, casi no hay ventas, se secan las flores y se tira a la basura, pues ya, sí, muy bajas las ventas. Y comerciantes como Ulises Bernardino también expresan cautela. En México, el Día de las Madres se festeja el 10 de mayo desde 1922. Desde entonces esta fecha es casi religiosa en un país con más de 35 millones de madres. Mónica Juárez